Es una injusta, trágica violencia, que a pesar del favor de mi influencia, viene hasta tanto el fuego, consigue el aire, desgrado del fuego. He tirado de él, he contraído la salla, y era niño que por la azul campaña, y pues yo no esté a escorbarle ciego, arma intolera, herida, en odio y en fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!